Bella idiota Dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante El trasero en el Ferrari de un imbécil arrogante Sin pensar que el millonario hasta los sentimientos pone un precio Mil desprecios Por amarte demasiado tú me ignoras Bella idiota me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime por quién te revelas, de quién tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma Mas si Dios te hizo más bella que una rama de cerezo Se amas como la carcoma cometiendo un sacrilegio Cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta nunca sientes la vergüenza del silencio Porque eres bella, 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 bella idiota Me llamaste anoche hasta la policía Y que me llevaran preso en ese día Solo porque había perdido la paciencia La esperanza, bella, bella idiota Te recuerdo Cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera Se te iluminó la cara y yo te dije eres mi estrella Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura Si me ternuras Por amarte demasiado tú me ignoras Bella idiota me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime de quién te revelas, de quién tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no eres más persona Me conformo como un perro con las sobras Porque eres bella, bella, bella Mi deseo es arrancarte esa ropa de ramera Y metido entre tus piernas disfrutar la noche entera